¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de los nómadas y sedentarios. Conoceremos las características principales de los nómadas y sedentarios. Los primeros seres humanos aparecieron en el continente africano y de ahí migraron hacia diferentes partes del mundo para poblar todo el planeta. Los primeros homínidos vivían en comunidades nómadas. Los nómadas son individuos o grupos humanos que se desplazan de un lugar a otro, que van de un lugar a otro continuamente a fin de asegurar su subsistencia. Los pueblos nómadas no conocían la agricultura, cazaban, pescaban y comían de los frutos que iban encontrando. Esto hacía que su alimentación estuviera condicionada por su entorno geográfico. Los nómadas eran cazadores-recolectores, es decir, seres humanos que recogían los frutos que les proporcionaba la naturaleza, tales como frutos silvestres, raíces, etc. Además de que cazaban animales. La vida de los primeros cazadores-recolectores implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos, recorrían grandes distancias y en ocasiones debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio, viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, huesos y pieles de animales. Recuerda, alumno y alumna, que la caza dentro de los grupos nómadas era una actividad cotidiana y coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas para cazarlos. Las bandas de cazadores-recolectores nómadas elaboraban herramientas de piedra. Esto requirió de un pensamiento racional para planear, seleccionar los recursos y aplicar una técnica. Los diferentes tipos de piedra, como el sílex, fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas. Con ellos se hicieron puntas de flecha, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre otros. ¿Y qué son los sedentarios? Se le denomina sedentario a la persona que permanece siempre en un mismo lugar. Son seres con pocos movimientos migratorios. El paso del nomadismo al sedentarismo fue posible gracias a que los cazadores-recolectores lograron domesticar animales. Los perros fueron uno de los primeros. Luego vacas, cabras y caballos. Y algunos grupos que habitaban suelos fértiles descubrieron la agricultura. Este logro se le atribuye a mujeres y niños por ser quienes se dedicaban a la recolección. Antes del dominio de la agricultura, arrojaban semillas que crecían por sí solas. Por lo que a cabo de algún tiempo, volvían y recolectaban lo que había nacido. Ambos hechos hicieron que su forma de vida se fuera modificando. El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas ocurrió de manera independiente y diversa en distintas partes del mundo. Hay que mencionar que el descubrimiento de la agricultura no volvió sedentarios de inmediato a los cazadores-recolectores. Esto debido a que las cosechas eran insuficientes al depender de las lluvias y otros factores climáticos. Entonces, alumno y alumna, recuerda que los nómadas son los que se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos. Son cazadores-recolectores. Conseguían sus alimentos por medio de la caza y la pesca y la recolección de frutos silvestres. Se vestían con pieles de animales. Mientras que los sedentarios son los que permanecían en un solo lugar. Obtenían su alimento por medio de la agricultura y la ganadería. Además, desarrollaron el trabajo textil. Es decir, producían telas con lanas de animales. Pues bien, alumno y alumna, hoy aprendimos la diferencia entre nómada y sedentario. Si te gustó este video, dale me gusta, deja un comentario, compártelo y no olvides suscribirte. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!